A pocos días de que el gobierno de Estados Unidos reabra sus fronteras terrestres con México y Canadá, autoridades dan a conocer más requisitos para poder ingresar al país. Los extranjeros que intenten pisar suelo estadounidense tendrán que presentar su prueba de vacunación contra el COVID-19. No importa el motivo por el viaje, ¿verdad? Personas que vienen por un propósito que no es esencial, no van a poder entrar sin tener vacunas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran que una persona está completamente inoculada 14 días después de haber recibido una vacuna de una sola dosis o desde que recibió la segunda vacuna de dos dosis. Estamos preparados para la cantidad de personas que va a cruzar. Es la razón por la que tenemos los diferentes sitios de vacunación masiva. Los CDC señalan que serán aceptadas todas las vacunas aprobadas y autorizadas por la FDA. De igual manera, todas las vacunas que forman parte de la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Las personas que tengan dosis de alguna de las siguientes compañías farmacéuticas se les permitirá el ingreso a Estados Unidos. Las vacunas aceptadas son Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Sinovac y Sinopharm. Mientras que las vacunas no aceptadas son Sputnik y CanSino. Son 167 puertos de entrada en las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá que se aplicará esta nueva regulación. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que los viajeros deben de ser pacientes, pues esperan demoras prolongadas en los cruces fronterizos. Y a pesar de esta exigencia que van a requerir los agentes fronterizos a todos los visitantes que quieran ingresar al país, está el temor de que los casos de COVID-19 incrementen en los próximos días. Hay que destacar también que hay que estar completamente vacunado antes de poder entrar a Estados Unidos, o sea, 14 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna, ¿verdad? Sí, correcto. Ya sea que a lo mejor igual que tengan solamente una o también igual la otra opción que son las dos dosis. También lo que han comentado. O la mezcla. Exacto, la mezcla. Lo que también han comentado las autoridades de salud, que es que en el caso de los menores de 18 años, ellos están exentos de presentar hasta este momento algún comprobante de vacunación. Muy bien, bueno, pues ahí está muy útil la información, sobre todo la lista de las vacunas que nos informaste, Grecia, porque muchos tenían las dudas. O sea, si me pongo otras que no han aprobado los CDC o la FDA, simple y sencillamente no va a poder entrar ni por la frontera canadiense ni por la mexicana. Así es, Nacho. Ahora también una de las preguntas es esa, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer también las personas que ya a lo mejor se pusieron en el Sputnik o también al Cancino? ¿Se van a tener que volver a vacunar? Bueno, ya veremos qué es lo que dicen. 19 millones de dosis llegaron a México de la Sputnik, así que vamos a ver qué deciden hacer esas personas. Gracias, Grecia. Gracias, chicos. Gracias, gracias.